Como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu reyes es igual De una vez la ilusión De tener un amor Que no hiciera valer Luego que te dibujé Y yo te supe querer Como piedra preciosa Como piedra preciosa Que no hiciera tu piel Para el bien de mi vida Por eso quise cantar Y por que te quiero En consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Que no hiciera valer Pidiendo tu amor Que no hiciera valer Que no hiciera valer Oh, tonidita mia Música Eres la pena Que no hiciera Que no hiciera Convirtiéndote Para el bien de mi vida Por eso quise cantar Y por que te quiero En consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo de amor Gracias, gracias